Voy a grabar. Se me va la batería, se me va la batería. Ya, me voy a cortar que se me va la batería ya. No te escucho bien, me muevo la cabeza si me escuchas. Voy a cortar que se me va la batería, se me va apagado ahorita. Ya, ya lo he tapado ¿no? Ya, ya lo he tapado, ya lo he tapado, ya lo he tapado. Ya, entonces me voy a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!